Una persona mayor de unos 83 años de edad, el día anterior alrededor de las 4 y media había recibido un llamado telefónico de una persona de sexo masculino que se identificó como su nieto, le comentó que él tenía una amiga en una entidad bancaria y supuestamente el dinero iba a cambiar de valor así que para evitar que ella salga perjudicada iba a pasar una persona a retirar el dinero así se lo llevaba y lo cambiaba. Tal es así que un momento después pasa por la vivienda calle Gales al 400 una persona de sexo masculino, bien vestido, camisa de vestir y de camisa blanca y bueno se lleva una suma importante de dinero, de pesos y algunos dólares que tenía esta mujer. Bueno, una vez que ocurrió este hecho obviamente toman conocimiento los familiares de esta mujer y bueno se acercan a la comisaría y hacen la correspondiente denuncia. ¿Se sabe el monto de dinero? Sí, es una suma importante, 10.000 pesos en efectivos y 3.000 dólares y algunos euros que tenía esta persona. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.